Ya tengo las recompensas del nuevo evento de San Valentín en Fortnite Y por algún motivo no sé lo que he hecho Pero también he recibido la cantidad de 1000 pavos en mi cuenta Y realmente me he quedado flipando porque no sé ni siquiera el por qué Pero bueno, no me voy a quejar, gracias Epic Games